Muy bien, una vez hicimos una encuesta, preguntar a las personas, ¿qué tipo de curso les gustaría más participar y todo? Y la mayoría dijo que prefería un curso sobre la Biblia. Interesante, ya teníamos el curso sobre la Biblia cuando hicimos esa encuesta, pero fue interesante saber cómo los católicos sienten esa necesidad de conocer mejor las Sagradas Escrituras. Exactamente cuando coloqué hoy el anuncio o el aviso para participación del curso de hoy, justamente coloqué esa pregunta. ¿Te sientes inseguro cuando una persona de otra religión te cuestiona sobre el tema de la Biblia? Y muchos católicos se sienten inseguros. ¿Y por qué se sienten inseguros? Porque piensan, ah no, los protestantes conocen más la Biblia. Los protestantes no conocen más la Biblia. Tú, claro, necesitas conocer más, de pronto, nosotros todos necesitamos conocer bien las Sagradas Escrituras, pero necesitamos conocer toda la revelación divina. Entonces es muy importante esto porque muchas veces algunas personas se quedan inseguras. Simplemente porque llega un protestante y te cita porque Mateo, 18, 16, no sé cuánto, y como la persona no sabe de memoria los versículos, entonces, ay, se queda con duda. Pero saber o no saber de memoria que cambia. Lo que cambia es que nosotros seamos fieles a las Sagradas Escrituras. Y si conocemos un poquito el tema del protestantismo, por eso que es interesante yo compartir con ustedes, a un poco más de un mes atrás, una biografía de Martín Lutero, escrita incluso por un protestante, ni siquiera es escrita por un católico, escrita por un protestante, para que no vengan a decir que no, porque están adulterando las cosas. No, es exactamente como ellos piensan. Y mostramos que si uno conoce bien, va a ver como Martín Lutero, que decía tanto que defiende la Biblia, porque aquí estudia la Biblia, aquí conoce la Biblia, como los protestantes nos están a todo momento repetiendo, ellos, en primer lugar, no conocen bien. En segundo lugar, no respetan la Biblia. ¿Y por qué no respetan? Si un protestante me está escuchando, ay, ¿cómo no respetan la Biblia? No respetan la Biblia. Le digo con palabras de Martín Lutero. Imaginen que yo dicesse para ustedes, que es aquí las Sagradas Escrituras, y aquí yo tengo el libro de, el primer libro de los Macabeus. Entonces, ¿qué van a decir ustedes que hay aquí en este libro de los Macabeus? Uno va a decir, ay, no conozco, hermano. Y otro va a decir, bueno, no conozco, pero sé que es un libro de las Sagradas Escrituras. Es, portanto, palabra de Dios. Otro va a decir, no, esto aquí está, está, está y conoce. ¿Sabe qué dice Martín Lutero sobre el libro de Macabeus? Es parra. Paja, para quemar. Y sacó de la Biblia el libro de los Macabeus. Abres aquí, vamos al Nuevo Testamento. Nuevo Testamento, Carta de Santiago. Carta de Santiago, que Lutero utiliza en la respuesta que hace el Papa León X en la época, cuando él hace su respuesta para intentar defenderse antes de ser excomulgado, él cita la Carta de Santiago. Pero en otro escrito suyo, dice que la Carta de Santiago es paja. Así, dice paja. Entonces, respecto a la Sagrada Escritura, una persona que llama un libro sagrado de paja, eso para no, no decir otras palabras que Lutero costumaba utilizar, tenía una visión bastante sucia de sus palabras. Bien, entonces, aquí en primer lugar hay que ver ese detalle importante. Las Sagradas Escrituras contienen toda la revelación divina. ¿Qué significa la revelación divina? Eso ya hemos visto, estoy revisando algo que ya hemos visto al inicio del curso, pero es muy importante. ¿Las Sagradas Escrituras contienen toda la revelación? No. Porque la revelación divina no se da solo por palabras. Y no fue todo que Cristo habló que fue puesto por escrito, porque si cogemos aquí las Sagradas Escrituras, Evangelio de San Juan, los que tienen la Biblia pueden coger ahí, Evangelio de San Juan, y no hace falta ninguna memoria, porque es la última frase del Evangelio de San Juan. Última frase. Se pueden abrir ahí. Ahí dice aquí. Hay además otras, muchas cosas que hizo Jesús. Si se pusiera por escrito una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribirían. Entonces, ojo para eso. ¿Lo que dijo Jesús es revelación divina o no es revelación divina? Claro que es. ¿Lo que hizo Jesús es revelación divina o no es revelación divina? Es revelación divina, evidentemente. Por tanto, si yo digo, como decía Lutero, que solo se puede aceptar la escritura, esta es la frase famosa de Martín Lutero, solo escritura, yo estoy contra exactamente esa conclusión del Evangelio de San Juan, que dice ahí además otras cosas, muchas cosas, que hizo Jesús. Si pusiéramos por escrito una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieron. Hoy, justamente hoy, estaba buscando una ilustración para colocar en la presentación que vamos a usar y buscaba sobre Balaana, a mí me toca un protestante, un pastor protestante americano hablando. Bueno, vamos a escuchar lo que va a decir aquí. Y repetía siempre esta expresión, porque la sola escritura, porque tenemos que conocer la escritura, porque la sola escritura, la sola escritura. Y citaba mucho la carta, la primera carta de San Pedro, pero no han leído, por ejemplo, la segunda carta de San Pedro. Y tenemos, yo saqué de una Biblia protestante para no decir aquí, no, porque esta Biblia está diferente. No, vamos a leer lo que dice la segunda carta de San Pedro, en la primera, capítulo primero, versículos 20 y 21, vamos a leer la propia Biblia protestante, llamada Reina Valera, la que los protestantes más gustan. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura, es decir, ninguna palabra de la escritura, por tanto, es de interpretación privada. ¿Y qué tiene que ver eso con Martín Lutero o con protestantismo? Los protestantes, ¿cómo interpretan las sagradas escrituras? Martín Lutero utiliza la expresión libre examen, es decir, cada persona, él afirma eso claramente, está en sus escritos, por eso que indico a ustedes que lean la biografía de Martín Lutero, yo ya leí esa que indiqué por ustedes, estoy leyendo otra que son 1200 páginas, estoy ya por la página 700 más o menos, y está muy interesante, y vemos como el propio Martín Lutero que definía eso como el libre examen, es decir, cada persona está inspirada por el Espíritu Santo para interpretar particularmente la escritura como le parezca. y que dice la propia escritura, según la de San Pedro, que ninguna profecía de la escritura es interpretación privada, porque nunca una profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos, hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo bajó sobre quién? Sobre los apóstoles reunidos en Pentecostés. Portanto, son los apóstoles y sus sucesores quienes tienen la interpretación de la escritura. ¿Y cómo llamamos eso? Magistério. Aquí está el propio San Pedro, que encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Pedro, tú eres piedra, sobre esta piedra edificare mi iglesia. Y puede ver en la propia Biblia protestante, no está mis iglesias, porque no son varias iglesias, sino que está mi iglesia. ¿Cuántas iglesias existen en nuestro Jesucristo fundada por Cristo? Una. Existen miles. Y, por tanto, no hay ningún respeto a las sagradas escrituras cuando cada uno interpreta la escritura como le parece. Recordemos, como hemos visto al inicio del curso, que el depósito de la fe está constituido por las sagradas escrituras y la tradición, la tradición que son las enseñanzas orales, la tradición antecede a la escritura. Y ese conjunto del depósito de la fe fue confiado por Cristo a la iglesia. Y, por tanto, es el magisterio de la iglesia que mantiene la unidad de la interpretación de la escritura. Y ese magisterio de la iglesia los protestantes no aceptan. ¿Sabe cómo Martín Lutero llamaba al Papa, representante de San Pedro, sucesor de San Pedro? Llamaba al Papa, representante de San Pedro de Asno. Llamaba al Papa, representante de San Pedro de Anticristo. Y otras palabras tan sucias que no da para repetir. ¿Sabes? Todos los odios que tenía a San Pedro. Odio que tenía a la Santa Missa, instituida por nosotros el Señor Jesucristo. Y ahí vamos teniendo varias otras cosas. Por tanto, hermanos, vamos tener bien presente eso. Cuando alguien nos viene manipulando las sagradas escrituras, ¿de qué questionan? Ah, porque ustedes adoran imágenes. Ya hemos estudiado esto. Ah, porque, ¿qué más dicen los protestantes? No sé qué dicen más. Porque ustedes tienen de vosotros a la Virgen María. Abra el primer libro de la Sagrada Escritura. Ahí ya se habla de María. Aquí colocaré enemistades entre ti y la mujer. Aquí está. Abra el Evangelio de San Lucas. Todas las generaciones me llamarán bienaventuradas. Abra todos los Evangelios. Carta de San Pablo a los Gálatas. Vamos a Apocalipsis. Portanto, toda la Escritura. Una gran señal en el cielo. Una mujer vestida de luz. Portanto, ellos que hacen ser pura y simplemente es coger una parte de la Escritura interpretar como a ellos les parece e incluso ojo para eso porque muchos protestantes ni siquiera saben de esto incluso cambian Lutero cambió partes de la Escritura. Algunas partes él sacó y otras él cambió. Él cambió y no estoy hablando de eso porque me parece porque a ese hermano no le gusta Lutero. No, no. Yo estoy leyendo la mejor biografía de Lutero que existe. Ya me fui y busqué cuál es la mejor que hay. Esta. Una de las personas que está aquí presente me regaló. Agradezco. Estoy leyendo y aquí está clarísimo cuando Lutero tradujo la Biblia para el alemán entonces tradujo para el idioma alemán fue una se quedó famosa fue una traducción que hizo esa traducción del primero del Nuevo Testamento él mismo dijo que colocó las expresiones como se hablaba en las calles de Alemania. Ahora nuestro Jesucristo no era alemán no estaba en Alemania así con todo respeto a los alemanes nuestro Jesucristo no estaba en Alemania se debe respetar todas las costumbres de la época nosotros debemos conocer las costumbres de la época y no adaptar porque si tengo una Biblia en alemán otra Biblia en español de cada uno de los países hispanos una Biblia portuguesa otra Biblia brasileña y cada una donde está la unidad de las Sagradas Escrituras que respeto es ese por las Sagradas Escrituras cuando uno cambia palabras expresiones de las Sagradas Escrituras de acuerdo con su propio idioma con sus preferencias personales y más cuando traduce la Carta a los Romanos en que São Pablo dice que la Fé es que salva dentro del contexto Lutero adultera claramente la Carta a los Romanos y incluye una palabra que cambia el sentido solo la Fé salva y eso está clarísimo porque él mismo cuando le acusan de eso él se defiende y por tanto no es una cosa inventada está clarísimo y hay documentos sobre esto y eso es muy bueno que cita todo lo que cita va poniendo los documentos abajo entonces el propio Lutero altera y coloca esa palabra solo la Fé salva ahora solo la Fé salva cambia la Sagrada Escritura cambia la Revelación Divina quien soy Dios o quien es cualquier persona para cambiar la Revelación Divina el Papa puede cambiar la Revelación Divina no el concilio cualquier concilio de la Iglesia puede cambiar la Revelación Divina no la Iglesia puede cambiar la Revelación Divina no que ser humano puede cambiar la Revelación Divina ninguno está aquí clarísimo la Casa de San Pedro ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada nadie puede cambiar las Sagradas Escrituras ah pero hermano y el Papa no puede no puede el Papa puede interpretar las Sagradas Escrituras puede decir esa verdad está en la Escritura pero cambiar la Escritura no y quien es Martín Lutero para cambiar las Sagradas Escrituras entonces esto es lo que viene ahora a decir a poner los católicos inseguros porque dicen ellos que conocen la Escritura conocen la Escritura que Lutero adulteró esto es palabra de Dios o es palabra de Lutero entonces hermanos no tengamos esa inseguridad delante de los protestantes por lo contrario tengamos toda la seguridad porque nosotros tenemos la verdadera palabra de Dios no adulterada por ningún alemán por ningún otro hombre por tanto tenemos aquí lo que Dios nos ha enseñado la Sagrada Escritura tenemos la tradición es decir no rechazamos nada de la revelación divina como dice aquel propio San Juan tenemos todo lo que nosotros debemos conocer de las Sagradas Escrituras y un punto también muy importante es la unidad nuestro Jesucristo creó una sola iglesia nuestro Jesucristo instituió esa unidad en dos puntos principales está en el Evangelio de San Mateo en el Magisterio de Pedro por tanto del Papa y en segundo lugar está en San Pablo las cartas de San Pablo la unidad del único pan es decir en la Eucaristía ahora los protestantes quien es el sucesor de Pedro en la iglesia luterana en la iglesia bautista en la iglesia pentecostal en la iglesia para de sofrir en la iglesia sofrido demais en la iglesia del Evangelio Quadriangular la iglesia de la Alianza la iglesia del amor de Dios de la iglesia del Evangelio quien es el representante de Pedro en cada una de las 80.000 iglesias protestantes que existen donde está la unidad de la iglesia protestante todo reino dividido contra sí mismo perecerá por tanto no debemos dar ni perder tiempo con protestantes protestantes porque no sé cuántos porque mire la Biblia ah sí mire la Biblia de que iglesia eres sobre la iglesia tal cuando fue fundada ah fue fundada mucho tiempo en 1964 ah en 1964 fue fundada tu iglesia mire ahí mi iglesia ya existía a 1964 años cuando fue fundada la tuya ah no pero la mia más antigua la luterana 1522 tenemos 1500 años de diferencia por tanto no hay motivos para nada de eso y por último si alguien dice ah pero yo estoy entrando en el curso ahora está interesante como hago para ver las clases anteriores claro ustedes pueden ver en las clases anteriores todo pero también es muy interesante que entre en la página del curso curso biblia 21 estoy poniendo el link ahí porque ya estamos en la clase 72 entonces quien está entrando ahora no va a ser muy fácil de que acompañe todo y pueda asistir 72 clases anteriores con una hora cada una necesita bastante tiempo pero ahí están los textos ahí están los textos de las clases y con los textos usted puede leer los textos y ahí tener lo principal de la doctrina entonces es muy importante que entren en la página y puedan descargar los textos es prácticamente un libro ya que está ahí porque son 16 separatas y esas 16 separatas son más o menos 10 páginas cada una por tanto ya tenemos ahí más de 100 páginas que ustedes pueden tener acceso a eso con toda la facilidad bien entonces es muy interesante los que todavía no están recibiendo los avisos por whatsapp se acuerdan de poner ahí voy a poner el número 51378 pueden mandar un aviso un mensaje y yo puedo les enviar todo el material y pueden enviar también las informaciones los avisos del curso bien entonces eso que quería dar a esta introducción es una introducción larga pero exactamente porque yo vi que el tema es necesario muchas veces nosotros los católicos nos sentimos inseguros delante de los protestantes y no hay motivo para inseguridad ya está casi en la hora de nuestra pausa para el café que hoy va a ser bien interesante les voy a contar una historia interesante pero no voy a decir la hora vamos avanzar un poquito con nuestro tema ustedes se recuerdan vamos a ver si hay alguna pregunta estamos cambiando de tema no hay ninguna pregunta no no es el último versículo de Apocalipse sino del Evangelio de San Juan bien entonces ustedes se recuerdan que la semana pasada estábamos exactamente aquí en el libro del Levítico ya estamos finalizando el libro del Levítico ya para pasar para el libro siguiente que es el libro de los números y vamos ver aquí esta parte final que ustedes todos ya escuchamos hablar sobre este tema de la ley del talión que es la bendita ley del talión entonces siempre escuchamos eso es una ley que existía en las sagradas escrituras pero que se basa en muchas cosas que existían en la época bien el capítulo 24 del libro del Levítico determina la famosa ley del talión que dice quien hiere a otro mortalmente muera irremisiblemente por tanto aquí declara de una manera muy fuerte que una persona no es aquí hacer herida que no significa ser una herida pequeña no una herida de muerte que es una persona que causa la muerte de otro debe ser condenada a la muerte eso está en las sagradas escrituras hoy día se discute mucho el tema de la pena de muerte estamos evidentemente en otra época en otras circunstancias etcétera es un tema que hay discusión no vamos a hacer la discusión aquí sobre la pena de muerte es una discusión muy larga y muchas personas tienen opiniones sobre eso hay posturas dentro de la teología sobre el tema tal pero encontramos en las sagradas escrituras aquí una declaración de pena de muerte evidentemente es antigo testamento no vamos ahora hacer como los protestantes quere aplicar todo el antigo testamento al nuevo testamento nosotros no estamos en el nuevo testamento estamos conociendo el antigo testamento pero estamos en el nuevo testamento entonces decía aquí el libro de Levítico quien hiere a una persona mortalmente debe morir irremissiblemente no hay desculpa no hay perdón quien hiere mortalmente a una bestia a un animal restituirá otra por entonces si una persona por ejemplo por un accidente o por maldad mata un animal de otro es obligado a darle otra restituir aquello que ha tomado del otro ¿eso vale hoy día? si vale si vale cuando una persona roba algo tiene que restituir eso es un dato importante cuando una persona por ejemplo no sé sacó algo el lapicero del otro le pareció bonito le sacó me arrependi muy bien me confesé tengo que devolver ah pero ya no sé de quién fue imagínese un delincuente que se arrepende y ni siquiera sabe de quién robó entonces que hace debe dar a los pobres va en la confesión y la confesión el sacerdote le va a decir mire puedes hacer así puedes dar tanto pero hay que restituir este valor si cuando se daña algo de otra persona se debe restituir una persona por ejemplo estás manejando tu carro y chocas con un carro que está estacionado y te vas embora para tu casa y listo no tienes que avisar la persona mire te con papelito ahí es malogrado tu carro entre en contacto porque para que pueda restituir lo que ha hecho de mal entonces es una ley que ya existía y que realmente sigue hasta hoy quien hiere ahí viene la expresión famosa que va venir de la ley del talión bestia por bestia así dice el libro de levítico si alguno causar una herida a otro según lo hizo así se le hará entonces una persona por ejemplo maltrató a otro dió un golpe debería recibir un golpe igual hizo una herida debería recibir una herida igual fractura por fractura diente por diente ojo diente por diente entonces se quedó muy famosa esta expresión de la ley del talión ojo por ojo diente por diente así eran las cosas y sabe hasta cuándo ha valido esta ley esta ley del talión ojo por ojo diente por diente ha permanecido en todo el antiguo testamento y hasta hoy permanece con los judíos los judíos como no aceptaron nuestro jesucristo permanecen con la ley del talión hasta hoy porque que modificó esto que modificó fue nuestro jesucristo nuestro jesucristo en el sermón de la montaña y en otras enseñanzas de nuestro jesucristo muestra que esa ley del talión ya no debe ser utilizada esa ley estuvo en vigencia durante todo el antiguo testamento hasta la venida de jesucristo que suspendió definitivamente en el sermón de la montaña y dio un gran mandamiento el mandamiento del amor entonces en ese mandamiento del amor ha dado su sentido pleno a la ley de talión no es una cuestión de ojo por ojo ojo sino de amor amarás a tu Dios sobre todas las cosas amar al prójimo como a sí mismo hacer al prójimo aquello que quiera que el prójimo todo eso que todas esas tres frases que he mencionado ahora Cristo ha hablado pero están también en otras partes de las escrituras pero después va a decir una otra cosa amados unos a otros como yo os he amado entonces San Agustín coge eso y muestra como amar al prójimo como a ti mismo esto está en el antiguo testamento hacer al prójimo aquello que quiera que el haga Jesucristo también perfectamente un emperador romano llamado Alejandro Severo pagano gustó tanto de esa frase que mandó colocar en el portal de su palacio sin embargo este complemento amad a Dios sobre todas las cosas amad al prójimo como yo os he amado eso cambia todo nuestro Señor Jesucristo trató a las personas ojo por ojo diente por diente cuando le presentaron la mujer adúltera él mandó matarla cuando le presentaron una persona pecadora él mandó matar a esa persona no él ha perdonado por tanto nuestro amor debe ser imitación del amor de nuestro Jesucristo entonces debo perdonar todo debo perdonar 70 veces 7 pero ojo perdonar todo aquello que se hace conmigo yo no puedo perdonar lo que se hace contra otra persona entonces imagina que una persona no sé agride su madre golpea su propia madre después viene para mí dice hermano me perdone que yo golpeé mi madre señor pide perdón a su mamá o vete a confesar eso primero porque es un pecado mortal agredir a propia madre pero va a pedir perdón a ella yo no puedo perdonar el daño que has hecho a tu madre entonces yo puedo perdonar lo que uno hace a mí pero no lo que hace a otra persona yo puedo perdonar lo que uno hace a mí pero no lo que uno hace contra Dios yo puedo perdonar lo que una persona hace contra mí pero no puedo perdonar lo que una persona hace contra la iglesia por tanto ojo ese perdón esa misericordia que yo debo aceptar las personas que cometem pecado que hacen violencia etc no porque ellos están ofendiendo a Dios no a mí y portanto aquí debo tener bien presente esa diferencia de las cosas muy bien seguimos un poquito más bien ahora ya digo las conclusiones del libro de Levítico pero antes vamos para nuestra pausa para el café recordando si alguien todavía no está suscrito para suscribirse colocar también la campanita para recibir los avisos eso es muy importante y también dar me gusta para poder hacer con que otras personas puedan conocer también vamos a hacer alguna pregunta aquí es Jorge Mendoza está diciendo que algunas personas no tienen las escrituras es bueno tener yo creo que todos deben tener buscar tener una buena traducción de las sagradas escrituras si alguien no tiene porque es muy caro no tengo plata no hay problema después de descargar en la página del curso yo compartí con ustedes la página del curso ahí está hay más de una para ustedes pueden descargar sobre todo hay una muy buena de Straubinger que está muy buena aquí poner like aquí solo escuché en portugués pero muy interesante porque Mons. Juan Clark es una charla que hizo para un grupo de niñas jovencitas y él tenía que hacer algo vivo algo que corrisse la atención de las niñas y él contó esta historia que voy a contar para ustedes y hizo una aplicación muy interesante para nuestra vida portanto no se trata aquí ustedes no son niños no se trata de contar una historia para niños evidentemente es nuestra pausa para el café vamos hacer una cosa más leve pero si tenemos una lección importantísima de esta historia y es la historia del macaco simón en espanol el mono simón el mono simón era un mono y vivía cerca de una de la casa de una senhora que era una vieja muy muy vieja llamada y esa vieja tenía un lindo bananal de plátanos una plantación de plátanos bellísima pero pocos plátanos comía porque el mono simón robaba todas que había entonces la veja ya estaba furiosa con eso este mono simón que me roba las mis plátanos yo voy hacer un modo con eso entonces la veja estaba furiosa con eso dormió toda la noche y de madrugada tuvo una idea ya sé como voy coger ese mono simón miserable ya sé que voy hacerlo entonces se fue a la bodega y compró cinco kilos de alcatrán no sé cómo se traduce alcatrán en español y creo que es alcatrán en portugués alcatrán entonces compró es una cosa negra y que pega que se pega así entonces hizo un muñeco de alcatrán entonces el muñeco de alcatrán y puso en la cabeza del muñeco una canasta llena de plátanos lindos plátanos y puso ahí y dejó el muñeco en el centro de la plantación de plátanos con los plátanos y se fue la veja a su casa se fue a su casa en ese momento ya viene el mono Simón saltando saltando de árbol en árbol baja y ve ahí está el negrito el mono no sabe que es muñeco piensa que es un niño y vea aquel negrito con los plátanos y dice ay que negrito malo me está robando mis plátanos deme un plátano de este y el negrito le dice no de modo alguno los plátanos son de la veja y la veja no le permite que usted coma de modo alguno no le doy deme un plátano no le doy y deme no me doy no me da entonces ya sé que voy a hacer si no me das un plátano te voy a golpear entonces golpei y el mono entonces le da una en la cara y cuando le da la mano se queda pegada si negrito malvado de la veja solta mi mano no suelto no suelto que la veja está amargada no le suelto y el mono entonces le doy otra y se quedó la otra mano no conseguía negrito miserable suelta si no le doy una patada y el negrito no le suelto y le dio una patada y la pata se quedó también agarrada y le doy con la cabeza y le dio con la cabeza y daqui a poco el mono estaba todo agarrado y el muñeco de alcatrán y la vieja salió de su casa con un látigo y y dio una surra una paliza en el mono que el mono para no morirse y se escapó se escapó se fue dice vieja miserable yo voy a vengarme yo me voy a vengar de esa vieja ahora me vengo pero creo que la venganza creo que cuanto la próxima semana que les parece alquitrán alquitrán bien entonces el mono dice me voy a vengar de esa vieja habían los cazadores habían cazado un león entonces habían puesto la piel de león ahí para secar el mono se vicio con la piel de león y entró en el terreno de la veja cuando la veja vio el león un grito la veja salió corriendo y corriendo él fue corriendo atrás del mono hasta que la veja cayó en un hoyo y cayó y comenzó a gritar porque fue a morir etcétera y no consiguió salir y comenzó a hacer una gritería y el mono entonces quedó con miedo porque él quería asustarla pero no quería matarla entonces ¿qué hace? comienza a mirar para la veja que hago y dice no me sé me saque de aquí me saque de aquí y una gritería los vecinos comenzaron a llegar para ver qué estaba pasando y el mono no había otro modo se agarró en un árbol y le puso la cola así y la veja se agarró en la cola y el mono la salvó y ahí los dos se quedaron después amigos y la veja le daba plátanos le daba dulces le daba cosas y el mono ya no molestaba más la veja y así termina la historia del mono simón el macaco simón si alguien quiere en portugués yo tengo contado en portugués un grupo que conta en brasil muy interesante para niños pero está muy muy bien si quieren pueden pedir por whatsapp y yo envío para ustedes bien ahora esta historia simplemente para reír para comentar no esta historia es muy interesante para nuestra vida porque es interesante para nuestra vida esta historia porque la tentación del demonio es como el muñeco de alquitrán la tentación del demonio nos atrae y cuando nosotros vamos a intentar golpearla nos quedamos agarrados y cada vez que vamos nos acercando nos agarramos más hasta que estamos totalmente agarrados en la tentación por tanto Mons. Junclas acaba esta enseñanza de esta historia tan interesante tan graciosa de que nosotros debemos tomar cuidado que la tentación es para nosotros como el muñeco de alquitrán no debemos tocarlo no debemos tocar en la tentación la tentación se huye desde el inicio si uno comienza a aceptar desde el comienzo comienza a agarrarse como el alquitrán agarra aquí agarra la mano agarra el pie agarra la cabeza y está totalmente agarrado viene el demonio y lo castiga y lo castiga totalmente por tanto este momento es una historia bastante interesante están contando aquí están comentando si perdonaron si tal si pero muy buena la la historia vamos a comenzar con nuestro horario si da para seguir muy bien entonces vamos vamos a seguir ya hicimos nuestro descanso recordando los que todavía no están suscritos para suscribirse y también de colocar la campanita la mayoría no colocó todavía la campanita para recibir las notificaciones también compartir el curso con otras personas esto es muy importante algunas personas que están acompañando aquí justo están acompañando porque algún amigo o algún amigo le dice mire estoy acompañando un curso es interesante vale la pena le pasa el link etc y algunas personas pasan a participar a partir de ahí yo veo aquí en el chat varias personas que yo sé que fue indicado por otra etc y así vamos ayudando también a que otras personas conozcan la palabra de Dios y es también interesante que leyemos las sagradas escrituras estamos leyendo estamos dando elementos para que ustedes también puedan leer con más seguridad y que nosotros tengamos esa esa costumbre de leer las sagradas escrituras pero también ojo leer las explicaciones al pie de página eso no es dispensado eso es una cosa importante yo tengo la sagrada escritura aquí por ejemplo yo tengo esta y al pie de página están las explicaciones entonces ¿cómo hacemos? hay dos métodos que se pueden hacer uno que es leer la página y buscar la explicación de cada versículo y leer otro que puede ser más práctico es leer la página entera y después leer el conjunto de las explicaciones y ahí ver a qué se refiere porque las dudas que has tenido durante la explicación aquí tienes una buena explicación abajo entonces eso es una cosa interesante por eso siempre recomiendo que las sagradas escrituras sean con una buena traducción y con buenas notas de pie de página eso es también interesante muy bien vamos pasar para nuestro tema estábamos aquí las conclusiones del libro del Levítico el propio libro presenta así el capítulo conclusiones desde el inicio la liturgia cristiana ha sabido extraer muchos elementos del libro del Levítico por tanto como yo dije a ustedes cuando iniciamos el libro del Levítico estamos ahora terminando el libro del Levítico la iglesia católica ha sabido sacar muchas cosas muchos rituales del libro del Levítico varias cosas que existen en el ritual litúrgico católico fue sacado del libro del Levítico evidentemente no es todo exactamente como está ahí estamos en el Nuevo Testamento recordando que no estamos en el Antiguo Testamento pero sí aplicamos muchas cosas que están ahí por ejemplo los ritos de consagración del sacerdote es muy interesante si ustedes tienen la oportunidad de participar por ejemplo de una ordenación sacerdotal les recomiendo es una ceremonia bellísima y hay partes muy bonitas de esta ceremonia que están exactamente del libro del Levítico por ejemplo la unción de las manos ustedes se recuerdan que la unción de las manos la unción indica al Espíritu Santo porque el aceite se pega de tal manera en la piel que no hay ninguna separación así como el representante del amor Dios Padre por el Hijo hay tan unido que de ahí sale el Espíritu Santo por eso es unción de las manos como Moisés ha ungido la cabeza y las manos de Aarón se hace hasta hoy la imposición de manos también la imposición de manos que está en la Sagrada Escritura está aquí también en el ritual de los sacerdotes es muy interesante que cuando termina la ceremonia hay un momento en que los sacerdotes saludan a aquellos nuevos sacerdotes y uno piensa bien claro están todos felices porque hay nuevos sacerdotes no es solo esto ese es un momento litúrico también porque están recibiendo a ese nuevo sacerdote en el colegio de los sacerdotes y eso está basado exactamente en la recepción de San Matías que está en el lecho de los apóstoles y ahí es un punto interesante porque observa que el nuevo sacerdote pone así las manos y el sacerdote le besa las dos manos porque acabaron de recibir ahí el Espíritu Santo entonces hay varias las ceremonias de la ordenación sacerdotal están en el libro de Levítico si algún día ustedes van a una ceremonia de ordenación sacerdotal observen esos detalles y van a ver cómo es el libro de Levítico volviendo a lo que comentábamos en el inicio aquí está clarísimo en el libro de Levítico la presencia del sacerdote Lutero nega el sacerdote y si no ya no hay sacerdotes en el nuevo testamento en el antiguo testamento hay sacerdotes y en el nuevo no hay por qué no hay ah no porque Cristo es el único sacerdote del nuevo testamento perfecto hasta aquí está bien pero Cristo instituió sacerdotes o no instituió si instituió hace eso en memoria mía aquellos a quien perdonan los pecados serán perdonados Cristo instituió los sacerdotes por tanto por tanto si hay sacerdotes que comparten que reciben el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo muy bien seguimos la bendición del altar también otra ceremonia lindísima aquí esta fotografía que he colocado para ustedes es la bendición del altar de nuestra primera iglesia nuestra basílica nuestra ciudad del rosario ahí en Brasil en San Pablo yo tuve la alegría de estar ahí presente está el cardenal Rodé que fue a hacer la bendición de la iglesia se llama la ceremonia se llama dedicación de la iglesia ¿por qué dedicación de la iglesia? ¿por qué no bendición de la iglesia? porque esta es la expresión que está en las sagradas escrituras la dedicación de la tienda del del encuentro o de la morada o de tabernáculo la dedicación del templo de Jerusalén entonces hasta hoy la iglesia utiliza esta bendición del altar con la unción del altar como se hacía en el antiguo testamento tenemos también los vasos sagrados que son bendecidos el vaso sagrado el sagrario que representa el tabernáculo y representa el arco de la alianza son bendecidos como eran bendecidos por ejemplo yo puse aquí las fotografías bonitas de los cálices de los vasos sagrados hay porque la iglesia usa vasos de oro no sé cuánto de que era hecha el arco de la alianza de que los querubines de oro las maderas cubiertas con oro los cálices no son de oro en verdad no son de oro pero la parte interna eso es interesante que sepan la parte interna si es de oro si es de oro y por qué porque aquí va nuestro señor jesucristo y por eso que la regla de la iglesia son de los heraldos de la iglesia es que la parte interna del cálice aunque el cálice sea de piedra sea de metal sea de cualquier otro objeto pero la parte interna debe estar registrada de oro porque es la materia más noble que existe en la naturaleza y por tanto para nuestro jesucristo colocamos la materia más noble un cálice todo de oro había en la edad media todo eso pero hoy día es una cosa que es demasiado costosa y la iglesia ya no utiliza cálices de oro pero si el interior siempre debe ser de oro exactamente por ese motivo entonces los vasos sagrados son bendecidos el sagrario es bendecido si busca hacer cosas bonitas nuestro señor jesucristo utilizó un cálice cuando entramos y leemos la descripción del libro del levítico y después del templo los vasos sagrados todos eran bienetos eran bonitos y por tanto la iglesia ha aprendido esto del libro del levítico también el uso de la lámpara ante el sagrario eso viene del llamado fuego de Javé entonces se dejaba una lámpara prendida un fuego prendido para simbolizar la presencia de Dios para simbolizar la oración tenemos en la iglesia cuando entramos en una iglesia como sabemos si el santismo está presente o no está por la lámpara del sagrario miramos la lámpara la lámpara está prendida entonces sabemos que está el santísimo sacramento ahí que Dios está presente así como en la tienda del encuentro el fuego de Javé simbolizaba la presencia de Dios la nube simbolizaba la presencia de Dios la columna de fuego que guiaba el pueblo simbolizaba la presencia de Dios y la la vela del santísimo la lámpara del sagrario tiene dos funciones principales esto es interesante el Papa Juan Pablo II lo señala de una manera muy interesante cuando habla sobre el tema cuáles son las dos funciones la primera función es una función de adoración porque la la vela que se consume o el aceite que se consume simboliza el ser humano en oración que consume su vida para entregarse a Dios simboliza nuestro Cristo que se sacrifica por nosotros por eso que está permitido la lámpara eléctrica pero no tiene ese sentido la lámpara de aceite o una vela siempre tiene el sentido que se está consumiendo por el Señor el sentido de la oración y el segundo sentido que es más práctico es indicar la presencia del santísimo una persona llega ahí y quiere hacer su oración ¿está o no está el santísimo? miro la lámpara está acesa entonces sí está el santísimo yo voy a hacer mi adoración por tanto tiene dos funciones ¿de dónde ha venido eso? del libro del Levítico la bendición de la parturienta ustedes se recuerdan que había varias leyes del Levítico hemos estudiado eso sobre la mujer que tenía hijos como era santificado este momento de tener hijos la mujer se quedaba impura pero después era pasaba por la ceremonia de purificación es decir hacía de una manera de que no es simplemente tener un hijo como cualquier animal podía tener sino que ella tiene un hijo ella tiene eso en función de la iglesia en función de Dios entonces va después al templo va a consagrar a su hijo va a hacer su oración va a purificarse va a pasar por esa ceremonia todo eso actualmente también existe existe una bendición especial para las mujeres que están restando es aquí el sacerdote está haciendo incluso con el santísimo sacramento por tanto si si ustedes conocen alguna persona que está en gestación o si alguna de ustedes en un momento entra en gestación hay que pedir la bendición es muy interesante puede pedir la bendición existe una bendición propia de la iglesia para las restantes el ofrecimiento de los primeros frutos de los diezmos entonces también hoy tenemos el diezmo en la iglesia cuántas veces hay muchas personas que hacen mensualmente su diezmo en la iglesia o pasa por el ofertorio da ahí una ofrenda entonces ahí muy interesante como las personas pueden también hacer su ofrecimiento ese ofrecimiento debe ser hecho con con calor con caridad etcétera pero no simplemente algo que nos está sobrando aquí ya no estamos en la pausa para el café pero me recuerdo una anécdota que cuenta así no interesante de que llegó en el cielo y fue intentando entrar en el cielo una nota de cien dólares y ahí San Pedro dijo no aquí no puedes entrar no pero no y no era porque está representado el hombre que está representado ahí creo que es Abraham Lincoln o es otro no sé pero es ahí el hombre que está representado ahí no no es por él entonces ¿por qué no puede entrar? no no puede entrar pero yo soy cien dólares yo valo bastante valgo bastante no no pero no puedes y de aquí a poco él viene entrando varias monedas entran una moneda de un dólar de dos de cinco dólares será que monedas hay de dólares en Estados Unidos y van entran las monedas y la nota de cien dólares se va a quejar a San Pedro pero estas valen mucho menos que Dios y todas entran en el cielo y Dios no puede entrar ¿por qué? y San Pedro le dice es que cien dólares nunca veía en la misa entonces es interesante para esta manera evidentemente pero debemos hacer nuestra donación nuestro diezmo sea mensual sea en la misa sea una cosa pero algo que realmente ¿cuál es el significado de esto? no es pagar algo sino que es que Dios también participó de este culto divino eso es el significado del diezmo es el significado de la ayuda que la persona da no es solo porque se ayuda a los pobres y tal también todo muy importante pero es que algo de tu parte está saludado para el culto divino el sacerdote está celebrando pero algo tuyo está colocado ahí también entonces es algo que viene desde el libro de Levítico e incluso un poquito antes del propio antiguo testamento las prescripciones y los derechos y deberes de los sacerdotes y muchos otros aspectos por tanto tenemos el libro de Levítico muchas cosas que se aplican para nuestros días que se aplican en la iglesia por tanto no es un libro que se queda solo en el pasado no es un libro que si vamos a leer para conocer es un libro que si dice respecto a nuestra vida y así Levítico es una preciosa clave de lectura para el culto cristiano entonces ahora que ustedes ya terminamos el conocimiento del libro de Levítico de una manera rápida de una manera más o menos con los puntos principales vale muchísimo la pena que ustedes lean todo el libro de Levítico ya con esas claves que hemos estudiado para profundizar viendo los pies y páginas etc estudiar bien descargar también la separata que está colgada en la página ya coloque para ustedes el link de la página y puedan profundizar y revisar porque la próxima semana la próxima semana vamos a hacer un kahut sobre el libro de Levítico por tanto prepárense bien va a ser bien disputado aquí las personas que están haciendo el curso de introducción a teología ya están bien prácticas con kahut hicimos ya esta semana un juego del kahut ya sacaron notas muy buenas entonces ahora vamos a hacer la próxima semana el próximo lunes un juego del kahut sobre el libro del Levítico recuerda la página del curso para que ustedes pueden tener el texto son www.bit.ly curso biblia 21 ahí está ustedes pueden descargar ahí y no hay problemas hay unas preguntas que yo no había respondido vamos ver las preguntas no había visto digo repetir la carta de san pedro lo que solo la fe salva no no esa no es la carta de san pedro es la carta de san pablo la pregunta de adriana está preguntando donde que martín lutero altera una carta de san pablo la carta de san pablo los romanos bien la otra pregunta que se ocorre que opinas de la apologética debemos conocer apologética si es muy bueno conocer apologética si debemos cuando se refiere a mejor bibliografía de lotero es la del autor ricado gacía viloslada si esa me indicaron como la mejor si pronto hay otra mejor por ahí en otro idioma no sé pero esa es excelente yo estoy leyendo son dos volúmenes muy fácil de encontrar en pdf también cada país hay que ver en amazon si se que vende porque la persona que me regaló compró en amazon señora magali pregunta si habla del sacerdócio de arón y melquisedeca prefigura de jesús de la última centena sacerdócio de arón es prefigura de melquisedeca es prefigura de nuestro jesús cristo está perfecto señora nora pregunta en mi comunidad hay una capilla que está expuesto permanentemente al santísimo pero no hay la lámpara dice que se sustituy por la luz que ilumina la custodia normalmente en la capilla del santísimo presente no hay una necesidad obligatoria de la lámpara porque no es por la lámpara que ilumina pero porque por el derecho canónico por la liturgia de la iglesia siempre se pone velas cuando el santísimo está expuesto entonces informar a las personas que el santísimo está ahí porque está expuesto una de las funciones ya está cubierta aquí y la otra que es de la veneración ya están también las velas y siempre que el santísimo está expuesto siempre debe haber adoradores por tanto mucho más que una vela prendida hay personas adorando entonces si cuando capilla de adoración del santísimo puede tener la 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 del santísimo pero se puede dispensar también porque ya están las velas prendidas y el santísimo está expuesto por tanto ya no hay esa necesidad si cumplen las dos funciones aquí está saludando muy bien entonces ya vimos todo ya estamos exactamente en el horario vamos a hacer nuestra oración para finalizar recordando próxima semana el kahut estén bien preparados porque esa vez va a ser más exigente en el kahut es más interesante y prepárense bien si alguien no sabe cómo hace el juego puede entrar en la clase que hubo el kahut que dos semanas atrás que la clase número 70 y hacer el kahut de la clase anterior del curso que hicimos antes sobre el libro de el éxodo para que pueden hacer el libro del éxodo para entrenar un poquito no hay problema bueno bien vamos a hacer la oración para finalizar en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dios te salve María generes y gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendita es el fruto de tu ventre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora en la hora de nuestra muerte Amén Nuestra Senhora Auxiliadora ruega por nosotros Nuestra Senhora de Fátima ruega por nosotros en el nome del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Muy bien una alegría estar con ustedes que la Virgen María estén en el corazón de cada uno de ustedes Salve María Amén Amén Amén